Bienvenidos a la presentación de actividades de este año 2020. La nueva Junta Directiva ha realizado una selección muy especial que esperemos sea de su agrado. Las actividades comenzarán el próximo viernes con una cata de vinos jóvenes blancos de Valdepeñas. Será a cargo de Jesús Lucendo Alonso. Conoceremos de primera mano los distintos matices de su color, los aromas intensos a fruta o flores blancas, su sabor dulce o ácido, su contenido en CO2, todo un paseo sensorial por estos vinos recién embotellados y todo amasado por la profesionalidad de Jesús, uno de los mejores enólogos que ha dado esta tierra. A finales de febrero tendremos una cata muy especial, la de aceites de óleo pepillo. Conoceremos casi en primicia los nuevos aceites de esta campaña, concretamente sus reservas de familia de las variedades Frantollo, una variedad procedente de la Toscana, nueva en la zona y la ya conocida Picual. La cata será impartida por Beatriz Maesso, directora de Oleo Consulting, con la presentación del nuevo envase diseñado por Dresu. En la cata degustaremos el aceite con distintos productos para potenciar aún más su sabor y estará acompañada por dos vinos aún por determinar. La primera de las catas del mes de marzo es la de la cooperativa Jesús del Perdón Bodegas Juntero. La cooperativa fue fundada en 1954 por 102 socios viticultores de Manzanares. Su objetivo era muy claro, conseguir una mejor defensa en la comercialización de sus vinos. Desde entonces ha ampliado sus instalaciones en varias ocasiones, fusionándose con otras cooperativas de la zona, aumentando mucho su producción. En la actualidad está conformada por 850 socios, con un total de 8.600 hectáreas de viñedos propios. Sus vinos, embotellados y a granel, se exportan a una veintena de países. Se comercializan bajo las marcas Epílogo, Juntero, Lazarillo y el espumoso de baja graduación Poética. La siguiente cata la protagonizarán los vinos de bodegas Arúspide. Desde su creación, el mayo de 1999, cuando 18 socios deciden comprar unas instalaciones viejas y restaurarlas, esta bodega Valdepeñera aúna la tradición y la vanguardia, la innovación y el respeto por los procesos tradicionales y el medio ambiente. Gracias a ello, consigue ofrecer una selección de vinos únicos, permitiéndose inculcar un toque fresco e innovador a la producción vitivinícola de nuestra región. Bodegas Arúspide ha desarrollado nuevas actividades de enoturismo, para dar a conocer los métodos de elaboración, como adquirir barricas en propiedad o personalizar los vinos. Sus principales referencias son Ágora, Autor, Landó o Pura Sabia. Seguiremos con la riqueza de los vinos de Valdepeñas, con la degustación de los nuevos vinos de bodegas Juan Antonio Mejía e Hijos. Fundada en 1994, es un ejemplo claro del esfuerzo de una familia por llevar a cabo su proyecto de dedicación y elaboración de vinos de máxima calidad, donde tradición e innovación conviven en perfecta armonía. Sus vinos Corcovo son una de las marcas más prestigiosas del panorama vinícola de Castilla-La Mancha, sin duda fruto de una elaboración llena de ilusión y cariño. También les recomendamos que se adentren en las distintas propuestas de enoturismo que les ofrecen. La primera semana de abril tendrá lugar una interesante conferencia denominada Desarrollos e Innovaciones en el Tapón de Corcho. Es a cargo de la empresa corchera Amorín de Portugal. También tendremos la oportunidad de degustar distintas variedades de vinos portugueses. Corticeira Amorín es la mayor empresa de productos de corcho de todo el mundo, líder del sector desde hace 150 años. Se diferencia por su calidad y espíritu innovador y por su capacidad para anticiparse y responder a las necesidades de los mercados. Destacable es también su labor de promoción del corcho y su trabajo por la conservación de los alcornocales. Nos explicarán la interactuación que realiza el corcho con el vino para darle más valor si cabe o cómo los egipcios ya lo utilizaban para tapar sus vinos. Después de Semana Santa será el turno de bodegas El Muni. En el año 2000 la familia Perea Contreras decidió crear una botega que les hiciera llevar a cabo el sueño de producir sus propios vinos a partir de sus propios viñedos. La construyeron en su localidad natal de Villatobas, en Toledo, con una vocación mayor por la calidad que por la cantidad. El nombre de la bodega evoca la participación de un ancestro en la batalla del río Muni en Guinea Ecuatorial, una huella de España en el corazón de África. Sus vinos se comercializan en sus distintas variedades con la marca Corpus de Muni. La primera cata del mes de mayo será la de bodega Angosto. Cuatro generaciones de la familia Cambra dan prestigio a esta bodega con 114 años de historia, caracterizada por su viticultura tradicional en la elaboración de las plantas de vid, su bodega y sus vinos. La bodega se encuentra al sur de Valencia, una zona con clima y un terreno de regadío propicios para la demanda de viñedo que se produjo en España después de la filosera a principios del siglo XX. En la actualidad apuestan por la investigación, desarrollo, recuperación y selección de diferentes variedades autóctonas de las comarcas mediterráneas donde se encuentran. Vereda, Soldadito Marinero, La Tribuna, El Jefe de la Tribu o El Angosto son sus principales marcas. Los vinos Marca Susuena de Vinícola de Coza serán los protagonistas de la cata que está previsto realizarse el 15 de mayo. Vinícola de Cozar es una distribuidora con más de 20 años de experiencia en la distribución de vinos y licores. Su venta es sobre todo a nivel nacional. Luis, su propietario, nos dará una descripción de estos vinos con unas características organoléctricas especiales que seguro no nos dejarán indiferentes. En la cata también nos darán a conocer sus licores Nerea que comercializan en tres versiones, de hierbas, de licor y de limón. Y qué mejor forma de celebrar el Día de Castilla-La Mancha que con una conferencia y posterior cata sobre vinos manchegos. Será a cargo de Javier Pozo Caballero. Ganador de varios premios, Pozo Caballero es un joven sumiller que según sus palabras busca en cada sorbo crecer en el mundo del vino. Y en cada servicio perfeccionar su trato con el cliente. Natural de Albadalejo creció entre los olores del vino de la taberna de su abuelo. Y tras trabajar como ayudante de camarero en varios restaurantes descubrió esa pasión por el vino. Ha trabajado en Roma, Londres y Madrid. En la actualidad es vicepresidente y formador de la Escuela de Hostelería de Castilla-La Mancha. En la primera cata del mes de junio nos trasladaremos hasta las instalaciones de bodegas mano a mano para conocer in situ sus vinos. Ubicada en el término de Alhambra, mano a mano comienza su trabajo hace una década a partir de la localización de fincas con unas características excepcionales. Cepas muy viejas plantadas en vaso y con un suelo muy pobre y por tanto un enorme potencial para ofrecer uvas de gran calidad. La bodega está situada en un espectacular edificio de 5.000 metros cuadrados, rodeado de 300 hectáreas de viñas viejas de tempranillo. Sin duda una visión privilegiada del paisaje de viñedo manchego. Mano a mano y venta a la osa son sus principales marcas. Y también en junio y aprovechando el corpus tenemos previsto visitar la provincia de Huelva, concretamente las denominaciones de vino y del vinagre Condado de Huelva, una comarca con un rico patrimonio cultural y que basa su economía en la cultura del vino, con diferentes bodegas que se reparten por toda la comarca y que producen no solo los típicos vinos blancos de uva zalema, sino que también destacan en su producción de vinagres y brandes de gran calidad. Aprovecharemos también para conocer la Gruta de las Maravillas. Situada en pleno centro de la población de Aracena, es una de las joyas de la provincia y de España. Una cavidad freática con diferentes galerías, con estanques de agua transparente azul turquesa, con una belleza que nos va a cautivar. También en junio tendremos la cata de Covival, la cooperativa vinícola de Valdepeñas, única cooperativa de la localidad. Sus instalaciones se encuentran en plena autovía A4, donde antiguamente estaban ubicadas las bodegas Espinosa. Se funda en 2016 y lo que comenzó como un sueño de unos pocos, ahora es una realidad de muchos. La instalación dispone de unos 7.000 metros cuadrados y 12 hectáreas de viñedos. Poseen más de 1.000 barricas en su bodega. La mayoría de la uva utilizada es airén, aunque este año también han apostado por el verdejo con excelentes resultados. También el tinto tempranillo. Comercializan sus vinos con la marca Concejal. Ofrece visitas guiadas con catas de vino a particulares y grupos previa reserva. A finales de junio está prevista la cata de la bodega Pago del Guijoso. Como ya sabemos, un pago es un paraje con características especiales, su tipo de suelo y un microclima que lo diferencian de su entorno. Esto les confiere una denominación de origen exclusiva. En España solo hay 18 pagos. Uno de ellos es el Pago del Guijoso. Está situado en el Bonillo, Albacete. Sus cepas se encuentran a orillas del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, un entorno lleno de vida. Uvas, todas con alma, para crear los vinos marcas La Sabina, El Beso, La Doncella. Por cierto, el pago también es famoso por sus quesos Hacienda Guijoso, con denominación de origen Mancha. Bodegas Montella Reina Bodegas Montella Reina será la bodega que nos presenta sus vinos a principios de julio. Situada en Zamora, la encontramos dentro de un complejo enoturístico. Es una bodega joven, moderna y dinámica. Se encuentra semi-enterrada en una colina con el objetivo de conjugar la estética del paisaje con una buena temperatura dentro de sus naves. Sus instalaciones cuentan con la última tecnología, tanto en la elaboración como en el dormitorio de barricas o botellas. En sus viñedos se apuesta por una agricultura ecológica y libre de contaminación, elaborando vinos sin dañar el medio ambiente. Sus principales uvas son el verdejo, el chardonnay y la característica uva tinta de toro. También en el mes de julio tendremos la cata de Bodegas Moralia. En 2002, un grupo de viticultores y de empresarios de Moral de Calatrava decidió dar forma a su sueño, recuperando la tradición bodeguera que a finales del siglo XIX tenía el municipio, cuando incluso se creó una línea férrea que comunicaba Valdepeñas con Puerto Llano, haciendo parada en el Moral. La idea era clara, elaborar vinos de calidad aunando su tradición vitivinícola e innovando, aunque sin perder nunca el matiz que sólo pueden transmitir los viticultores, con su gran esfuerzo y su mimo y su cuidado de la viña. De este objetivo nacen los vinos de calidad que comercializan bajo la marca Moralia. En el mes de octubre celebraremos la segunda edición de la cata Conferencia Grandes Vinos de Valdepeñas, que tendrá continuación en el mes de noviembre con la cata de espumosos de las bodegas de Valdepeñas. Seguimos con la línea de conocer los vinos más cercanos, conocer esos matices que les hacen únicos, esos olores, sabores y características que gracias a esta cata podremos entender desde otros puntos de vista. También en el mes de octubre está prevista una cata muy especial, ya que uniremos los vinos de Álvaro Domecq de Jerez con los productos del Consejo Regulador de Polvorones y Mantecados de Estepa. Una idea muy original, la de juntar esos vinos tan característicos por su crianza, sobre tablas o su fermentación, con sus levaduras especiales, a los polvorones que realizan en Estepa, un pueblo que lleva más de 170 años elaborando estos dulces, donde el refinado y el tostado de la harina son una de las claves de su delicioso sabor. Una combinación perfecta, los Pedro Ximénez con los mantecados o un amontillado con la frescura del polvorón de limón. Profesionales de la bodega y del Consejo nos acompañarán para darnos más datos sobre sus elaboraciones y sus características especiales. Y por supuesto no podemos olvidar en este resumen la vigésimo primera edición del Túnel del Vino, un túnel que será nuevamente el escaparate perfecto para dar a conocer los grandes vinos que se hacen en nuestras bodegas, en el marco de las fiestas del vino, que como sabemos están declaradas de interés turístico nacional. Aprovechamos este momento para dar las gracias a todas las bodegas que participan en el mismo, sin cuya colaboración aunada a la de las instituciones como el Ayuntamiento, la Fundación Museo del Vino o la denominación de origen Valdepeñas, este evento y la mayor parte de las actividades no serían posibles. Y para el final hemos dejado una de las novedades, ya que el viernes 28 de noviembre está prevista la celebración de una cena fin de actividades, donde compartir las impresiones de todos los actos realizados, de todos los vinos degustados y de todos los amigos que hemos encontrado por el camino. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!